Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se vende a la mafia porque por ella no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra porque hoy sale de pan a nadie Muchos le dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho Ahora todo no es diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ve con el signo de peso No persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato y regresa con un mineral Al peligro ya se acostumbró y por eso no le tenía nada En un corbete paseo tranquilo, por Tijuana o por Guadalajara A Los Ángeles y San Francisco y también por la vea Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún cuarentesco, no se permite ningún error Siempre que andan variando el pellejo, con las leyes o con el patrón ¡Dani!